Es importante poner en práctica la lectura en sus hijos desde temprana edad, es por ello que el escritor nicaragüense Sergio Bustamante recomendó qué tipo de libros se deben ser utilizados en niños de 6 años. Ya que he tenido la oportunidad de trabajar con niños a partir de los 6, 7 años que empiezan a escribir, además de que también justo en primer grado ya muchos de ellos celebran que leen, importante es de que ellos puedan utilizar la herramienta de la escritura como una forma de expresarse, no únicamente para las clases y que hagan las anotaciones normales y que el profesor le diga copia esto, mi niño, sino que también ellos ya puedan saber que a través de la palabra escrita pueden hacer que sus pensamientos perdieran. Y nosotros como adultos le transmitamos esa idea, la esencia de que la escritura es para que nosotros podamos plasmar todo aquello que pensamos y sentimos y que puedan ayudar a otras personas. Entonces en el caso de los niños pequeños 6, 7 que empiezan a escribir, mi recomendación es que el adulto responsable con él empiece a motivarlo a partir de que primero conociendo sus intereses le diga qué te parece si empezamos a contar una pequeña historia que es como en los talleres que yo vengo desarrollando. Y por ejemplo se le diga al niño, ¿te gusta la playa? Ok, vamos a empezar a escribir algunas ideas sobre la playa. El niño es muy imaginativo, aunque él no tenga la habilidad todavía de escribir tan fluidamente, él va a desarrollar ideas como por ejemplo, en la playa me gusta el agua. Justamente indicó que hay que conjugar la lectura con lo visual. Hoy en día hay muchos recursos que obviamente están a través de internet y que varias de las lecturas que nosotros conocemos tradicionalmente están también en el formato de video. Ahí lo importante es que también el adulto acompañe. Todo esto que yo recomiendo siempre es el adulto a la par del niño porque así van a aprovechar mejor el tiempo. Entonces si por ejemplo el niño ya leyó, por así decirlo, el cuento del gato con botas, lo importante es que primero hagan el proceso de lectura, ok, como tal, es decir, en físico es lo mejor. Y luego de ello vayan al internet y puedan buscar el mismo cuento que seguro van a encontrar incluso muchas versiones del gato con botas, por ejemplo. Y entonces van a decir, mira, ¿te acordás de lo que leímos? Ahora mira qué bonito como esto toma vida a través de otro tipo de recursos que en este caso es lo audiovisual y el tema pues de los videos. Así que eso hace que sea más atractivo para el niño y no solo diga, ah, leeres aburrido porque solo tengo enfrente letras y una que otra imagen pero estática. Ah, no, lo que vos podés hacer ahora es también disfrutar de sonido, de imágenes en movimiento y eso sin duda que motiva bastante al niño y es una alternativa importante a la lectura tradicional también. Noticias 12, Darlen T. Yes.